El baile del perrito ¿Cómo hacer terapia de reiki a nuestras mascotas? Nuestros perritos nos acompañan Marilu y nos acompañan también Edith y dos bulldogs franceses maravillosos que nos van a contar cómo hacerlo A ver Edith Primero, ¿qué es el reiki? Para entender qué vamos a practicar con nuestros perritos al reiki ¿Qué es el reiki? El reiki es la imposición de manos para transmitir energía a través de sus chakras Son niveles energéticos Por ejemplo, tenemos el chakra coronario chakra corazón y el chakra sacro O sea, ¿los chakras de los que hablan en los seres humanos también tienen las mascotas? Exacto ¿Son las mismas chakras que los seres humanos o son diferentes? Son diferentes porque ellos están más evolucionados ¡Órale! Oye Edith, a mí una vez me dijeron que a mi perrita que es como mi hija que está todo el día conmigo que ella absorbía energía toda la energía negativa que yo pudiera tener hasta enfermedades ¿Es cierto eso? Exacto Y de hecho, los perritos cuando tienen cáncer se les diagnostica alguna enfermedad crónico-degenerativa muy fuerte lo ideal es complementarlo con parte de la medicina implementida que es el reiki ¿Y ahora cualquiera puede hacer reiki? ¿O tiene que haber un especialista en reiki? No, se tiene uno que formar en alguna escuela para obtener un grado Por ejemplo, yo doy reiki tanto presencial como a distancia En este caso, yo... ¿Cómo a distancia? ¿Cómo a distancia? Por medio de una foto del perrito que me pasen, yo le transmito energía ¡Ay, guau! ¡Órale, eso no sabía! Por fotografía también se puede... Ahora, ¿hay ejercicios y nuestros perritos son ansiosos, muy nerviosos? ¿Hay ejercicios que podamos hacer para que sean más tranquilos? Exacto, con el reiki lo relajamos A ver, ¿el que estás haciendo tú? Ahorita le estoy dando un masaje porque ella vino con mucho... Bueno, tuvo un trayecto muy largo Y entonces lo que vamos a hacer es relajarla totalmente Aparte le va a ayudar a la circulación ¡Ya le estás! ¡Está durmiendo, mira! La vamos a relajar totalmente ¡Claro! Es como un día de spa ¡Exacto! Pero hay que diferenciar, una cosa es masajes y otra cosa es reiki Masaje solamente va a los músculos Y el reiki es... tiene que ser una especialista Manejo de energía Exactamente, que le dé energía Y nosotros como dueños podemos obviamente practicar el reiki Para ponérselo a... o practicarlo con nuestras mascotas Este, no Nada más lo que podemos hacer para relajarlos es el masaje Sí Mediante caricias para transmitirle amor Y después del masaje, ¿qué es lo que haríamos? Ella sí, por ejemplo, que tiene problemas de ansiedad La hemos tratado con flores de bach Son personalizadas ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Cuál es el beneficio de hacer esto con nuestras mascotas? Porque lo habíamos visto acá en el programa con seres humanos Sí Tranquilizarnos, etc. Pero las mascotas, de verdad, no lo había escuchado ¿Cuál es el beneficio que tienen todas estas prácticas en nuestras mascotas? Más que nada, les va a tener una vida más feliz el perrito Y más armoniosa Por ejemplo, a lo mejor ya no se va a aventar tanto en la calle O sea, el carácter cambia A mí lo que me encanta, Roger, y que estamos haciendo aquí Yo también lo hago en mi casa con mi perrita Le pongo aromaterapia Me gusta poner música relajante Porque realmente sí les llega a ellos Lo percibe, claro Y también, o mantras también de meditación Realmente ellos sí lo perciben Y qué padre que haya esta opción también del reiki Me encanta Y más si van, o sea, si van ustedes con su perrito Sí Y la sesión es doble, ahora sí que para los dos Es genial porque ambos se llegan a compatibilizar muchísimo más Ahora, ¿cómo poner las manos? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo es el reiki? Para que quede más claro para todos Ah, no se tiene que tocar No, de hecho yo previamente le pedí autorización Y empezamos a recorrer Ah, la mascota Ajá, le pedimos autorizar a la mascota Empezamos a recorrer poco a poco cada uno de sus chacras Su carita Es sorprendente cómo está, quietita, quietita, quietita Y entonces concluimos tomándole las patitas ¿Cuánto tiempo dura esta imposición de energía en el reiki para las mascotas? Aproximadamente de 20 a 30 minutos A veces es muy rápido porque el perrito te señala en qué parte debe uno trabajar Trabajar, claro Muchas gracias chicas, es una gran opción Porque una mascota tranquila y feliz hace que el dueño también sea más tranquilo y más feliz Totalmente, muchísimas gracias y a practicar esto con sus mascotas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!